¡Los queremos, Alejandro! ¡Vicente, Vicente! ¡Hasta el cielo, Chante! ¡Por siempre, Rey! ¡El Rey! ¡Viva el Rey! ¡Mientras el pueblo no deje de aplaudir! ¡Fuerza, Alejandro! ¡Ánimo, Alejandro! ¡Ya déjelo ir a ver a su papá! ¡Ánimo, Alejandro! ¡Vicente, Vicente, Vicente! ¡Vicente, Vicente! ¡Vicente, Vicente, Vicente! ¡Viva tu muerte! 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 ¡Viva tu muerte!